Son 60 socios, todos involucrados de una forma más o menos cercana en el tema de la observación oceánica, que es un tema muy complejo, que necesita muchos actores porque se mide a nivel local para luego contribuir a un asesoramiento global de la salud de los océanos. Abordamos lo que son las diferentes variables que interesan a la comunidad internacional, en particular para hacer un asesoramiento del océano bueno. Entonces, consisten varias variables esenciales, desde nutrientes hasta la composición físico-química del océano y trabajando con otros países, países africanos, sudamericanos, norteamericanos, desde Europa, para coordinar varias acciones y luego llegar a resultados que son apreciables para la comunidad internacional y en particular, por ejemplo, saber si respondemos a lo que un país como España podría necesitar desde la comunidad de Atlantos. ¿Cómo podemos dar eso a ustedes? Gracias. 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 Gracias.